¿Qué es la transformación tecnológica en Venezuela? Y sobre todo a los estudiantes que están enfocados en confiar en nuestro país, en quedarse y dar su granito de arena a nivel de conocimiento, a nivel de herramientas que puedan cambiar valores sociales, valores económicos y sobre todo enfocado al futuro de este hermoso país que es nuestra bella Venezuela. Nosotros en el pasado estábamos a pasos agigantados a nivel tecnológico y de repente hubo un estancamiento del cual hoy día muchas de las personas quieren que eso cambie. Con este tema de la fuga de talento, nosotros podamos de alguna manera retener a estas mentes brillantes para que ayude al desarrollo del país. Pocas cámaras se enfocan en lo que es los estudiantes avanzados en la nación. Y yo quiero reiterar y es un honor invitar a este 7 de noviembre al evento que vamos a tener de transformación tecnológica para, bueno, de alguna manera podamos cambiar al país en muchos valores, tanto tecnológicos, económicos, sociales. Para mí de verdad que es un placer contar con una participación local estudiantil en este magno evento. Mi ponencia va a estar enfocada en lo que es el hacking ético, el ethical hacking, que son herramientas que podemos usar tecnológicamente para evitar fraudes, evitar intrusiones cibernéticas y sobre todo para proteger la ciberdefensa nacional. En cuanto a mecanismos de cómo ellos simulan ataques, cómo los hackers piensan, cómo podemos comprenderlos y de alguna manera defendernos.